Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Stranded Deep Aquí estamos otra vez en el naufragio de Stranded Deep, en el naufragio de Negado En el último episodio estuvimos explorando un par de islas y nos trajimos una montaña de lutazo enorme Que ya el lut se está empezando a repetir más que el chorizo cuando te duele la barriga Se está repitiendo mucho el lut y eso significa que ya estamos muy avanzados y nos está limitando ahora un único recurso La arcilla, por eso en el episodio de hoy me voy a embarcar en única y exclusiva tarea No pienso lutear nada, no pienso, bueno si voy a lutear igual pero no voy con el objetivo de lutear, de sacar cosas de los barcos ni nada Sino de coger arcilla, me voy a ir por las islas esas las que tienen la piedra Porque son las que suelen tener más arrecife de coral y yo solo he encontrado arcilla por ahí, por esas Me habéis dicho en un comentario, en el último episodio creo que fue en el anterior Me habéis señalado justo un momento en el que estuve ahí entre los corales, pasé por el lado de la arcilla Y ni la vi, estaba tan rayado con el tiburón tigre ese o no sé que es el que está allí Que ni la vi, así que en el episodio de hoy como digo me voy a recorrer todas las islas, voy a sacar arcilla Primero vamos a hacernos unos cálculos de cuánta arcilla necesitamos, bueno necesitaremos un montón Pero cuánta necesitamos para craftearnos las estructuras para poder hacerme el motor y directamente ir ya con motor y tal Tener gasolina y hacernos la forja y todas estas cosas que quizás nos hagan avanzar un poquillo en la aventura Ese es el plan, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver si no naufragamos, si no nos muerde un erizo Un tiburón o yo que sé, otra serpiente y no tenemos que reiniciar la partida, no lo creo Grabaré bien antes de nada, o sea que lo he dicho Vamos a ver qué tal se da y si encontramos cantidades ingentes de arcilla Ese es el plan del episodio de hoy de la serie del naufragio denegado en Stranded Deep Vale, aquí estamos en Stranded Deep con la brújula en la mano, se está haciendo creo que de noche Y vamos a empezar por ordenar toda la mierda que tenemos Buah, todas las cajas las llevo encima, no he ordenado ni nada Mirad la casa toda hecha una mierda, madre mía que desastre Bueno, voy a ir dejando el loot así por aquí Lo voy a dejar en una super estatua de loot Así El totem de loot, me voy a hacer un daño al bajarme Va a ser el ostión, pero va a ser criminal, eh Va a ser impresionante esto, mira Uepa, ahí está, perfectamente apilado Podríamos hacer una columna No, tonto, me equivoqué de botón, era el... What? ¿Qué ha pasado? Las he agarrado sin querer, bueno han quedado genial así por cierto Vale, vamos a ir viendo qué hemos traído Hemos traído esto que me lo quedo Esto son nuestros arpones super especiales Voy a quitar, bueno, voy a ordenar, voy a hacer mis mierdas y tal Y nos vemos en un rato Vale gente, pues estamos de día Hemos, estoy preparando comida, he bebido He pelado la yuca y a esto aquí no va a volver a crecer madera, eh Aquí no va a volver a crecer madera La próxima vez creo que me voy a traer solo madera para hacer mis mierdas Nos vamos a ir a una isla en cuanto tal Tengo que ir explorando con el pico, por supuesto Esto Y no sé si me llevaré, me llevaré cajas Sí, están todas vacías, eh He estado pescando Tengo aquí unos cuantos pececillos Y tengo ahí en el ahumador de carne Cuatro trozos de carne Supongo que estaremos bastante bien Tengo también el rollo lleno en el agua Y la nasa que tiene un small pez Perfecto Solo almacena de uno en uno la nasa Es un poco mierda, eh Debería hacerme una trampa de... ¿Dónde lo he dejado? Bueno, a ver, cójela Quiero ponerlo en la despensa Que es este trozo aquí en la despensa Vale, voy a comprobar un momento así de risas ¿Habrá por los alrededores de mi isla arcilla? Voy a comprobar por aquí Porque la arcilla suele estar entre estas cosas Mira, eso no es... ¡Ostras! Ese pez tenemos que cazarlo, eh Creo A ver Ven aquí, bicho Quédate quieto, eh A ver Quédate un poco quieto Joder, la sensibilidad de esto Lo he matado, eh Lo he matado Sube, 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 negado Que te me mueres Lo he matado Y el pling no ha sido por matar a eso Digo yo ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me pinché! Me pinché Soy... Soy lo puto peor, eh Me he pinchado con el cadáver del bicho ¿Es posible? ¡Hostia! Estamos muertos Estamos muertísimos No tengo pipi ¡Joder! ¿Para qué me iré yo? Este tío Creo que no debería sostener esto Dice Lo voy a intentar Bucherear A ver si consigo algo Y me curo del veneno Pero no necesitamos pipi Y esto no se hace nada con esto Solo es para la puta carne Para eso me he jugado la vida Genial, tío Genial Apaga esto Pues necesitamos pipi Tenemos uno Pero creo que no tenemos más No sé si cargar la partida, eh Bueno, vamos a intentar Hacernos un antídoto Ya es hora de que seamos Mayores Vale Lo voy a intentar, eh Lo voy a intentar Si no, ya lo haré Tengo uno de pipi, ¿no? Sí, este es el pipi Vale ¿Cuánto hacen falta para eso? Venga, date ahí calor, tío Se me va a pudrir la carne esa Pero me da igual A ver Bebe Vale No voy a grabar Ni de coña, tío Ni de coña Vale ¿Cómo es? ¿Cómo era? Así Enveredamiento Maravilloso ¿Qué tenemos que coger? Nada, me voy a pirar así ya, eh Me voy a pirar así ¿Dónde está? ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está el emperador? Tenemos que ir a una... Bueno, voy a llevar cajas Ni que sea un par de ellas Todas las que pueda llevar Tres en el inventario Ahí está mi barco Oh no, si tengo más loot ahí Fuck No lo había bajado todo ¿Y esto qué tiene? Buah Jesús Pues... A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo Voy a descargar Y nos vamos cagando leches Para la isla siguiente, eh Pero antes vamos a mirar Que... Que... Cómo se hacía el... El... El rollo de curarse Que era en uno de estos No, no, en uno de estos No, en uno de estos Aloe Tablilla Antídoto Un coco Y dos de pipi Dos de pipi Y un recipiente para coco Que tampoco me lo puedo hacer Pero... Bueno Nos piramos Nos piramos Voy a... Descargar Y nos vamos mismamente A... A... A aquella de allí A aquella de allí A aquella de allí Vamos a ir, eh Vale, me voy a llevar el pipi que ya tengo Por si las moscas Y luego el resto Me lo puedo craftear allí Nos llevamos tres cajas Ya ni ordeno Pilla, pilla, pilla Y no puedo llevar más Vale, perfecto Eh... Vamos a coger el barco Necesitamos arcilla Y un antídoto Genial Maravilloso, tío Maravilloso A ver, dale a esto Como digo Me voy a aquella isla, eh Vale, estamos rumbo A la vida o a la muerte Porque estamos envenenados Otra vez Maravilloso Intentaré no cargar la partida Ahí tiene que haber pipi En esas islas siempre hay serpientes Donde hay serpientes hay pipi No esperaba Pensaba que el pez este No sé que se podía Yo pensé que se podía craftear algo con el pez este No sé si lo he hecho mal Pero en cuanto le he agarrado Muerte Ya ni lo mato Ni paso de ese pez ya Porque el envenenamiento es una jodienda Casi no tengo pipi Solo tengo uno Me hace falta otro Y un coco Y una cuerda Eso es lo que vamos a buscar Lo primero Pipi, coco, cuerda Vale, pues ya hemos llegado Tenemos ahí un telar Oh, me iba a traer tela Pero se me olvidó Pero bueno Tenemos el Ah no, es un refugio No es telar No es telar Vale, vale Tranqui, tranqui Tío, suéltate ya Suéltate ya Pon el ancla ahí No vaya a ser que te vayas a la shit Y tú quítate de ahí Vale Pipi, coco, cuerda Vamos en busca Vamos en busca de pipi Primero Hay que ir buscando por aquí Ponte Espérate Tengo uno de pipi Vamos a dejar las cajas aquí Tengo poco tiempo Pero bueno Si no, no he grabado Esta partida no se va a perder Ni de coña Como la otra No lo voy a permitir Se está haciendo de noche Creo Cosa que no es buena para mí Pipi Pipi Sí señor Y más pipi De puta madre Esta isla Mola Pipi, coco, cuerda Pipi Coco Coco ¡Hostia! Ah, este está muerto Este lo maté yo Vale Cuerda necesito Cuatro fibras Pero tiene Mira, ahí hay yuca Pipi, coco, cuerda Y cocos vamos a tirar unos cuantos Ya deberíamos de tener suficientes Aquí hay cocos No jodas Que ahora no va a haber coco Mira, ahí hay Coco Vale Pilla el coco Tenemos un refugio aquí para guardar En cuanto me cure Le damos A ver Pipi, coco, cuerda Hay que hacer la cuerda lo primero Tira el cangrejo tío Venga La cuerda Y ahora vamos a hacer el Tira esto también Vale Vamos a hacer así El coco ¿Cómo era esta mierda? ¿Dónde se hacía? No, era aquí arriba Sí Recipiente de coco Perfecto Y ahora con el pipi Pipi, pipi, coco, cuerda Y recipiente Antídoto Fabricar Antídoto ¿Qué tal te encuentras tío? Perfecto Sí señor Y está lleno ¿Qué le pasa al antídoto? Pilla esto Vale Eh, coco descascarillado Cero Y ahora que puedo Ah, queda el recipiente Queda el recipiente Genial Pues estamos curados Gente Podemos grabar tranquilamente ¿Cómo voy de stats? Un segundo No, ahí no es Bastante bien Tenemos sed Pero la bota tiene Sí, la bota tiene tres raciones O sea que No me las voy a dar todas Porque quizás duerma Y ahora lo que vamos a hacer Es buscar por aquí Por la isla Vamos a ver qué hay No creo que haya nada de interés Pero me tiraré unos cocos Y me los beberé y tal Siempre me lo pregunto ¿Se puede ir de ahí Alguna manera de ahí? ¿Y los árboles grandes Se pueden tirar? Debería poderse, ¿no? Le da un palito Y... Tenemos que... Estoy esperando Voy a hacer tiempo Eh... Mirando que se cuece por aquí Me voy a dormir Y miramos los alrededores De esta isla En busca de arcilla Un jabalí Un jabalí Espera ¿Me habéis dicho Que se puede matar Incluso a bachazos? ¿Dónde está? Ahí Joder Como oye el tío ¿No sabes pegar tú? ¿O qué? Ven aquí Pero tío Que le he dado Eh Ahí le tiras O le pise la cabeza Joder Cabrón Me va a llevar a una serpiente Me está... Es tan listo Que me está conduciendo A una serpiente Dale, coño No sería mejor el cuchillo O algo Cojones con el bicho este, tío ¿Cómo hace esos movimientos Imposibles de predecir? O por lo menos No me zurra él ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí Me está jodiendo Y le voy a tirar Con el... Con el arpón, eh Porque esto es... ¡Tío! ¡Pero tío! ¡Pero negado! ¡Manco! Joder, colega Toma en todo el cabezón, chaval ¡Asesino! ¡Asesino! Este cabrón me va a llevar A una serpiente Ahora ya está muerto Perfecto Y tenemos el cuchillo Vamos a bucherearlo No tengo sitio, eh Creo que lo va a tirar Todo al suelo No, lo ha cogido, eh Sí, ha cogido eso Pero... ¿Qué puedo tirar? El recipiente de... ¡No! La bota no, cabrón El recipiente de coco Me la trae al pairo, eh ¿Por qué están ya las moscas ahí, tío? Si lo acabo de poner ahora Más cuero Creo que cuero quizás necesitemos Carne Y más carne Y son trozos grandes, eh Vale, ya está Perfecto Vale, pues tiro hacia allí Duermo Y nos vamos a nuestra misión Ya pensaba que no lo íbamos a conseguir, eh Pero... Lo hemos conseguido Ahora soy un toproazo Soy un superviviente nato Vale, gente Pues aquí estamos He comido He pasado la noche He dormido He comido Estoy haciéndome un filetaco Del porqui ese que matamos Y mientras se hace Es momento de... Ir en busca de arcilla Por fin Tiene que haber arcilla por aquí ¡Mírala! 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 ¡Qué bonita es! ¡Joder! Nada más bajar, eh Vale Perfecto Hostia, hostia, hostia ¿Esto cómo se coge? Como la piedra Pues cómo se va a coger Bueno, da una mierda, eh Y dije... ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Y dije que... Dije que iba a... A contar cuánta arcilla necesitaba Y no lo hice Pero ya lo veremos ahora Vale Voy a picar esta piedra Da poquísimo esto, eh Vale, está hecho el rollo ese Esta mierda que sigue Sí Vale Pues me ha dado exactamente una piedra Me ha dado Voy a coger la comida, eh Voy a poner otro a cocinar Espérate, tío No puedo cogerlo No Tienes que tirar esto Tíralo ahí, tío Lo tiras de la arena Y luego lo vamos a cocinar Joder, macho Qué guarrada Me ha dado seis Seis, eh Vale, pone esto ahí Perfecto Vamos de stats ahora Nos falta agua Vamos a darle otro coco Tengo un poco de odre Pero yo creo que Nos podemos tomar otro coco Vale, perfecto Haz así Haz así Bebe Y ahora A la shit Y ahora Volvemos a buscar Voy a A ir poniendo la arcilla Quizás en el barco Y que sea un par de stacks Aquí que tengo El pipi Si encontramos más pipi Estaría de puta madre Porque los peces leones Esos de mierda Otra más, tío Bueno, da igual Los peces leones Esos de mierda Nos pueden coger Tu easy, eh Vale Eh, que hay otro aquí Vale, perfecto Vale, pues Vamos a ver si encontramos Más, más arcilla Ahí tuvimos una suerte Aparte no estaba muy profunda, eh Ahora rispone esto rápido No creo, eh Vale, hay que buscar Por estas zonas Me cago en la Míralo, tío Antes lo digo Buah, necesito más Y hay una serpiente Por allí Necesito más pipi, eh No sé si darme una vuelta A la isla antes Es que el león ese Si me pilla Estoy jodido ya, eh Estos son Míralo Es que hay por todos los lados Bicho de ese No te digo yo Vale, aquí ya no se puede Vale Y la serpiente esa me hace algo, tío Buah No lo sé Ni lo quiero saber Sube, 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 sube Coño, coño, coño Coño Está la serpiente ahí Vale Ay, mira Aquí hay otra Aquí hay otra Sí, sí, sí Venga, tío Por suerte Buah, pero está toda esta mierda Por aquí Really Ha hecho spawn ahí En medio de Ha hecho spawn en medio de Yo que sé De ¿Dónde es? Cayó uno, eh Buah, no me jodas, tío Putos corales Por ahí Sube un momento, negado Sube, negado ¿Te ha dado para respirar? No, tío Eres un mamonazo Venga una buena bocanada, tío Venga Tener un cuidado con este hombre Esto va a ser una jodienda, eh Está hecho spawn aquí fatal No sé si romperla entera Es que se están cayendo Pero no sé dónde coño están La verdad Mira, ahí hay una ¿Dónde estás? No me jodas, tío Con lo que cuesta Encontrar esta mierda Ahí hay una Pero tiene que haber más por aquí Voy a intentar spamear el cuadrado ¿Aquel tiburón es de los malos? No Parece que es de los buenos Tiene que estar por aquí A veces pasa con la yuca También en tierra, eh Lo que pasa es que aquí Es bastante más problemático Tío Sube No te quedes bugueado ahí Porque me da algo Nada, imposible, tío ¡Eh! No Era la pierna de negado, creo Nada, nada, nada Tenemos que buscar otra Joder ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso, tío? No me digas que estoy envenenado otra vez Que me da algo, chaval ¿Qué coño me mordió ahí? Esto pincha, ¿no? ¿Cómo es? Ah, fue el puto cangrejo, tío ¿Pero qué les pasa a los cangrejos conmigo, tío? Son súper asesinos No me jodas Voy a pillar la comida, eh Vale, apagamos esta mierda Y pillamos esto Que creo que da dos Dos de Buena salud Bueno, estamos a topísimo No, no voy a No voy a usarlo aún Eh Voy a seguir Con mi rollo Tengo sitio Ojo, tengo un montón Apenas he cogido tres Mira, mira Aquí hay una No No, no es Qué fail Me cago en todo Joder Que hay un Merizo de mierda de esos Han puesto La música del tiburón Joder, que viene Ese es malo, seguro Míralo al cabrón Con tu puta madre Cuidado que si me muerde Me desangro, eh Apúrate, tío Joder A ver, tío Intentamos matar a ese pavo ¿Dónde estás? Asqueroso ¿Allí es ese? Sí, sí, es este Tío, tío, tío ¿Pero qué haces? Pero a punto había negado Buah Se pone así imposible, tío ¿Me vas a seguir, asqueroso? Siguen la música O sea, que el pavo Me está siguiendo, eh Míralo Cago en tu madre Y había un naufragio Allí, eh Se ha apagado la música Estamos Aparte de que estamos Bien ahora Sí Yo este naufragio fui Es que Creo que tengo que usar El repelente de tiburones Para que no toquen la moral Pero no recuerdo Cómo se hacía Entonces Estamos en la shit Esto lo vi yo A ver No, joder No parece, eh O no parece que tenga nada Quiero decir Vale ¿Qué hay ahí? Sí, sí Esto lo vi seguro Si sobresale por arriba Lo vi El problema es que había uno allí Que yo creo que no sobresalía Joder Tiene que haber más arcilla, tío O sea, es mala gente Igual cerca del naufragio, ¿no? Porque igual está rompiendo el spawn Por aquí Dios ¿Por qué no lo podéis ser? ¿Por qué el idiota ese no puede ser Buena gente como vosotros? No me da miedo Más que ¡Ostras! Se está poniendo jodida la cosa afuera, eh Si veo que está muy chungo Me pongo a A tirar palmeras, eh Y a farmear A farmear madera Y ya está Pero me gustaría encontrar antes Una piedrita más, tío Es que se está poniendo muy jodido el mar, eh Salen las criaturas chungas Cuando se pone el mar feo Como es ¡Ay! Que si hay un cabrón de esos Ni te acerques, tío ¡Hostia! Que susto, chaval ¡Joder! Casi me cago No sé Yo creo que Hemos dado un vueltón a la isla Bueno, no No hemos dado vueltón Por aquí debería estar bien No la cosa Tío Una piedrita, hombre ¿Pez qué? ¿Arquero? Hostia, ¿eso qué es, tío? Ahí hay un pincho No sé qué es esa mierda No sé, pero no quiero averiguarlo tampoco El mero ese gigante Hostia, que hay otro cabrón de esos ahí Joder Muy jodido ahora, eh No veo nada Venga, tío Aquí Submarinismo en la tormenta, chaval Va a caer un rayo Se va a mover el Se va a transmitir la electricidad por todo el agua Y nos va a freír los huevos Joder Es que hay bichos de esos por todos los lados Creo que voy a salir a buscar pipi, eh Pipi madera Porque así entre que no veo nada Además aquí yo ya no veo una mierda Este es de los malos ¿Tú qué eres? Vuelve a ver otro naufragio aquí, eh Ah, este lo tuve que ver seguro Tío, 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 tío No, no, por tu madre No ¿Qué haces? Pírate de ahí Estúpido cocodrilo Iba a decir Tiburón, que me estás bloqueando Jodido No sé Eh, voy a ir para adentro, eh Estoy un poco despistado ahora Pero voy a ir para el interior de la isla Bueno, voy a dar un pequeño vistacito Porque estamos a punto de dar la vuelta Y quiero ver si diviso Aunque sea una roca más ¿Tú eres de los señores malos? No Tú tienes cara de buena persona, hombre Esa mierda no es, ¿no? No Joder ¡Hostia! Eso pincha, ¿no? Creo que fue lo que me hizo daño antes Ostras, que he visto un Un pez gallo de esos Vale Buah, no hay un mojón, tío Aquí ya no hay nada, ya Vaya mierda Nah, he dado toda la vuelta Porque aquí en esta zona Creo que era donde estaba La primera piedra aquella ¡Uy, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La he visto, la he visto, la he visto La he visto Pone el pico, tío ¿Nos pegamos? Joder, se va a caer todo aquí en medio Puto juego, tío Quédate ahí encima Voy a intentar darle así Desde arriba ¡Ay, cógela! Vale, perfecto ¡No, tío! Le ha oído romperse Será cabrón, tío Eso es No Qué troleada Qué troleada Es que se está quedando ahí, tío Joder Ahí, ahí, ahí Vale ¿Más? Sí, sí, sí ¿Dónde está, tío? Dime que la puedo coger Esto Hay un trozo Pero este no es ¡Ah, qué mierda! Creo que cogí tres Como mucho ¡Eh, no! No está ahí, está ahí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto ¡Baja, tío! ¿Lo has cogido? Mira, ¿qué va a hacer? ¡Tío, cógelo! Se va a desaparecer Y la vamos a cagar, eh A ver Échate para aquí Dios, qué negado Nada es como 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 un pez melón, tío Ahora Vale, lo hemos cogido, eh Un poquito más Vale, ahora sí Me voy para tierra Vamos a hacer un poco de recuento Quiero ver Cuánta necesito Aunque para hacer Eh Gasolina voy a necesitar un montón Yo supongo que alrededor de mi isla hay también, eh Pero bueno Como tuve que oír como un prengado por lo del pipi La primera que rompí era por aquí, creo, eh Sí Aquí estamos Vale, vamos a mirar una cosa mientras Vamos a mirar los crafteos A ver ¿Yo qué necesito? Esto ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Lazada Tenemos en la base antigua El huerto aquel Tablones Lanzas Sofisticada Picos Sofisticada Ladrillos Dos de arcilla Una forja Y el otro no sé qué es ¿Esto qué es? Estación de ladrillos Y fragua Vale Pero yo para qué quiero hacer ladrillos Estación de ladrillos Y fragua Yo lo que quiero es hacer gasolina, tío Enséñame la basta de la gasolina Está pasando la tormenta, eh Vale Esto ya está Esto ya está El barril que no he encontrado ninguno El telar ya lo tengo Estación de tablones Esta la puedo hacer Sí, esta la puedo hacer Con un tronco Quizás lo haga, eh Una cuerda, un tronco, un mazo de madera Y un hacha normal No, sofisticada La que llevo Es para área Hasta que se me gaste, eh Necesito llevarme un tronco, entonces La fragua Seis de arcilla Tres palos, dos cuerdas Vale, eso lo podemos hacer Eso ya lo tengo Estación de ladrillos Esta 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 Calentador de destilador de combustible Dos de arcilla A ver Cerco de la hoguera Dos de arcilla Tengo siete de arcilla Bueno, pero en la barca tengo más tablones Dos tablones Que los tengo en la base Cuatro palos Soga y gasolina Entonces Son dos Y seis Ocho Ocho Y tengo siete encima Sí Siete Sí, sí Dentro aquí tengo más Vale Pues Vamos a farmear madera Espérate Vale Perfecto Y este No me entra uno Su puta madre Nos lo tenemos que llevar a pelo ahí Necesitamos Madera Sí No puedo llevar nada más Ya Tengo que comerme la carne A ver Dos cajas No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? A ver Ponla ahí Cógela What? Ah, es que tengo las manos seleccionadas ¿No? Ah, vale, vale, vale Ya está Vale Algo más Me queda una ranura Que deberíamos llevarnos palos Unos cuantos palos Así que Joder Y voy a llevar uno ahí así Bueno, da igual Eh, voy a pillar unos palos ¿Cómo voy de stats? Tengo una sed del copón Vale Creo que hay cocos por ahí Voy a tomar un par de ellos No hay serpientes ni nada, ¿no, tío? Di algo, negado Vale No, tengo que trepar esta palmera Bueno, eh, lo dicho Me debería llevar un tronco también Pero es que no me va a dar el espacio ya, eh Tío, ¿quieres coger eso? ¿Hola? Gira Vale, perfecto Tírate sin miedo, hombre Bueno, no te tires mejor Vale, se está haciendo de noche, eh Tengo que pirarme ya Eh, nuestra isla claramente es aquella No parece que vaya a haber ninguna confusión Me voy hasta de noche si hace falta, eh Pero Me cago en la puta Y los putos cangrejos, tío Pero cómo son Bueno, también El tipo hace un escándalo Para una mierda de vida Que te hace Que te quitan, eh Vale, pues llevamos cuatro palos Espero que sean suficientes Si no, la casa va a morir Definitivamente, eh Eh, esta isla ya está bastante bien pelada Vamos a girar la balsa A ver si soy capaz O si se mueve Y nos vamos aunque se haga de noche, eh Me da exactamente igual Esa y en nuestra casa Está tú easy de ir A ver Puedo tirarte Pégale un fogón No, un puñetazo, no, animal Bueno, en verdad No He tirado la La, el hacha Sí A ver Soy capaz de tirar de ella, sí Ven Ven Te lo ordeno Su puta madre, tío Vale, ya viene, ya viene Ya viene Gírala, tío Gírala Eso es Tón redondo Perfecto Ahora, 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 ahora La quiero poner bien Porque si no esto es incontrolable Luego de girar Es un coñazo Vale, ya está, ya está, ya está Tira la ancla Ahora Súbete Me subo Suelto esto Suelto la ancla Cojo el timón Perfecto Y vamos para casa Venga, vámonos Vale, gente Pues llegamos triunfantes al hogar Con un montón de arcilla Mira toda la luz que tengo Tengo dos linternas Esto es una Una piedra que sale Sobresale de la arena Bueno, una locura Tengo aquí, eh Tenemos agua y tal ¿Cómo vamos de stats? Nos pegamos un tragazo ¿Por qué hay tan poca? Bueno, da igual Y vamos a dejar las cosas Aquí en su sitiaco Sobre todo la arcilla Vale, gente Pues triunfada Hemos conseguido arcilla Por fin Tengo que explorar mi isla Para verlo Al final nos trajimos Una dosis extra de pipi Mal hecho Deberíamos haber traído Otra dosis extra de pipi Pero bueno Conseguimos remontar Pensé que ya iba a tener Que hacer lo típico De cargar la partida Pero conseguimos curarnos Ya sabemos que los heridos No se tocan Que se los coma otro Que se los coma un tiburón Yo paso de ellos Y hemos conseguido arcilla Nuestra primera arcilla Es un paso adelante Es un recurso importante Y en el siguiente episodio Nos craftearemos Todas las estaciones Máquinas Que requieran arcilla Como son la fragua Y el rollo Para hacer gasolina Y volveremos a lutear arcilla Por aquí Y veremos si conseguimos eso Pues conseguimos crear gasolina Pero eso como digo Será en el siguiente episodio Porque por hoy Ha sido suficiente Lo dejamos por aquí Hemos avanzado Un paso importante Y estoy contento por ello Así que lo dicho Lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho una vez más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao